¿Qué es la convocatoria? Me pareció interesante la convocatoria, me gustó el desafío que planteaba el tema, fundamentalmente, rendir homenaje al centenario de la reforma y bueno, eso, participamos. Casualmente los tres ganadores del concurso participamos de uno de los talleres que tiene el departamento de la mediana y la tercera edad, que es el taller de fotografía, que dicta Raúl Perrier y bueno, cuando vimos la convocatoria, el concurso, hicimos algunas visitas a facultades de la UNER en la ciudad, después yo hice algunas por mi cuenta también. Y la verdad que era tan amplio que nos resultó difícil cómo sintetizar. Hice varios acercamientos a distintos espacios de la UNER acá en Paraná, ciencias económicas, educación, hasta que logré la foto que obtuvo el primer premio. Después había que poner un nombre, así que bueno, que sellara ese tema. Y bueno, surgió Lucha Incesante. Justamente mi mensaje en Lucha Incesante, en el título está el mensaje que quiero dejar a toda la universidad pública, ya sea al personal docente, no docente y alumnos, va mi mensaje, la lucha incesante en defensa de la educación pública. Yo soy del militante reformista de los 70, así que te llevo en el corazón la reforma y realmente he hecho toda mi instrucción en la universidad pública. Bueno, y ahora en la tercera edad de la UNER sigo con los placeres de la fotografía, así que un defensor a ultranza de la educación pública, porque es la única que nos puede indudablemente dar un salto de calidad a la gente y al país. En estos momentos es fundamental la defensa de la universidad pública y celebrar la reforma es una forma de homenajear y defender también, participar de este tipo de actividades que la universidad pública promueve. Por otro lado, también a través de la universidad nosotros accedemos a este taller de fotografía, así que bueno, doblemente orgullosos y doblemente comprometidos.